¡Suscríbete! 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 Como bailarima mi compadre, bien perrones, si señor Esa no es nada más para mi bubu Te queremos bubu, te queremos Y toda la organización cachondos Santa María y bubuán Mi trom de latín Baila, 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 baila Gracias Y tengo que quieras y lo tendrás Voy contigo hasta la muerte Y hasta el final Recuerda que este amor Así lo quiso Dios ¿Cómo se llama? Eres mi ángel Y solo Eres mi todo amor Sé que muero Y solo Y solo Sé que muero Sí señor Para la gente de la transmisión en vivo esta noche Cuando se estén sintonizando Oh Eres mi ángel, mi sol Eres mi todo amor Para ti Que bonita Recuerda que este amor Así lo quiso Dios Sí Eres mi ángel, mi sol Para ti Música Sabrosa Y aquí en UnHot5 Continuamos amigos nuestros Bueno Hola gente Estamos viendo la de Morena Pero no se merece Espere Ahorita Se la pone Pues sí Es más no me voy a ir Si no se la pongo Y si no se la pongo Esto será castro No Espere 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 Mis compañeros En el sueño de once No se vaya a ser caer Porque si no Yo he visto muchas tragedias Si no se la pongo Imagina que si se la canto Y tengo voz como de chete Por tu maldita Desinclinado Mirártelos Vale Si no se la pongo Bailar no sé Sé cantar Pero bailar no Es la hechicería Bueno vamos a continuar Pero mis grandes amigas De Taquerías ¿Qué? Taquerías Taquerías Estelita De aquí de Guajocingo Aquí estamos en el cuarto barrio En su especial Te vamos a complacer De veras Seguro A la gente del segundo barrio De Taquerías Estelita Que nos acompañan hoy Bueno vamos a seguir Otro tema Ahorita te vamos a complacer A no me engañes nunca Tenemos muchos temas Que vamos a irle enviando a usted Y bueno pues queremos enviarle Uno de las grabaciones Bueno uno de los temas Para la gente bellísima Que está con nosotros En esta gran noche Muy innecesal Para Ah si Hay que hacer pausa Si Ah no Viene la policía Compadre No si miren No si Venimos dos tres Unidos con policía Miren mi compadre Mi compadre también Yo también Hasta parece que Nos pusimos de acuerdo Si no Para mi compadre La famosa borrega Y la gente De el cuarto barrio De Bojot 5 Vamos a irnos con uno de los temas Bonitos que les quiero dedicar Muy innecesal Para la gente linda Que está con nosotros Aquí en Bojot 5 Voy a presentar algo De la música editada Muy innecesal Para toda la gente linda Que está bailando En esta gran noche Y quiero dedicarle Una sabrosa cuepa Para que usted baili goce Para que usted disfrute Y agarre pareja ¿Qué le parece si bailamos? Esta cumbia Venimos por nombre La cumbia La cumbia de la Petronita La Petronita hoy Para ti Vamos a empezar Para mi canal Bienvenido a la gente De Cholula Y toda la cumbia Vengan las cumbias De la Petronita Vicky Remix Vicky Remix El sabor del emigrante La cumbia de la Petronita El día de hoy Para ti Cuarto barrio Bojot 5 Puebla Contigo emigrante Vamos a bailar Vamos a gozar Y dice Venga la cumbia Venga la cumbia El emigrante latino Venga la cumbia Venga la cumbia El emigrante latino Vamos a bailar Dice Vamos a bailar Dice Así 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 bonito Bocino El emigrante Bocina 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 A los negros de la esquina Bocina 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 Siéntelo Sientelo Siéntelo 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 Esa no la voy a empezar para mi compadre famoso Bocu 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 Y tú vamos a encantarlo, tú vamos vivándole Los Cachorros Esa noche en Los Cachorros, Santa María, le pongo al domingo, madre, ¿cómo? Te queremos, bubu, te queremos Así, monjito, dices, esa noche muy especial Montes, chocos, y el sonido mandando Y diva también Vamos a bailar, dices Escúchalo, me lo pongo a la noticia Vamos a bailar, dices Esa noche es para ti Como los chocos banderas, el sonido dance Y toda la gente el juego en ciego Así bonito, dices Organización dominicanos, el amor, mi gente, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti ¿Cómo voy a llegar a tu casa, tío, si tengo chapa? Y yo lo que tienes de borracho lo tienes acusado Es mi grande latino Yo, Isidro, rubéno del barrio Las canciones de hoy Así bonito Esa noche mi compadre de la borrega Y toda la gente cuarto mario Es mi grande latino Escúchalo, báigalo, báigalo Siéntelo, disfrútalo Suena bonito, la trompetita Vicky Rebeck, la cubia de la Petronita Hoy para ti Escúchalo, báigalo Siéntelo Y disfrútalo Esta noche me ganaron y me dicen pasar, niños Y toda mi gente linda desde Chalonita La bella muy, pero muy bella Va a sentir El emigrante latino Y vive a tu mamá También va a su papá Válgase el cucho Eduardo Nieto, Alfredo Miranda El papá, 277 Y todos los compradores hoy Contigo mi grande Wey, wey, wey Wey, wey, wey Mi grande latino Sabroso Poder no Diga'la a su papá No le digo a su mamá No le digo a su papá Diga'la a su papá No le digo a su mamá Que te quiero Petronita Y nos vamos a casar Que te quiero Petronita Y nos vamos a casar Y si va tu papá Y si va tu papá también va su papá También va su papá Y si va su papá También va su mamá Y si va su mamá También va su papá Aquí que sabor, que rica cumbia Monditos, 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 monditos Emigrantes latinos Toda mi gente desde Wey, 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 la banda de florería retanta Y la banda de los dos que ya van a temprano Como son maestros, todo el familiar Y es de inundar y es mamá, son maños Contigo, emigrantes Oh, sí, no se va su papá Así, así sabroso, dice Esa noche es muy especial Toda mi gente, ahorita cuatro secciones Huejo, si no pueda Les comparen el sonido Es, es, es Con nosotros, gracias Adiós Suena sabrosita la Petronita Es de noche para bailar y gozar aquí en Fejozico Todos los internacionales están de los, mi mano, son amarritas, malas Como, me, de chero, 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 de santo, en el pago Vamos, el chate, cruz, pachugo, calanga, el cotaro, copláseme la cumbia primera Morita voy El emigrante latino Así, morito, dice Papá, mi canal, vamos a Omanca Toda la gente de Torres 3 Mario 3 Traje de la transmisión Que te quiero Petronita y nos vamos a casar Y si va tu papá Y si va tu mamá Y si va tu mamá También va su papá Y si va tu papá Y si va tu mamá Y si va tu mamá También va su papá Música sabrosa hoy Sabrosa Sabrosa Venga la confiante Dígale a tu papá Yo le digo a su mamá Dígale a tu papá Yo le digo a su mamá Yo le digo a su papá Y si va tu papá Y si va tu papá Sabrosa la Petronita Hoy para ti Potito, 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 potito Ahora que compadre Ahora que compadre Ah no si, no si Ya te creo, te creo, te creo Música sabrosa hoy Mi compadre Mi compadre Y toda la organización Gachándose Como lo quiero Y toda la gente San Mariano Es bombo alto Mi compadre Y el sonido Fandango El tocabriaco Ahora si Dígale a los llevadabu Ustedes son parejas No No Fandango y tú No Bueno Continuamos hoy Amigos de estros Esa noche Bueno Estamos a continuar con más música En esta noche Así les decía Para mis compadres Del sonido dance Y todas Pero todas Las chocopanteras Que están con nosotros Dejen de decirles Tenemos la barra Todavía de aquel lado Allá con mi compadre Caguamo A los mejores precios Micheladas El Caguamo Centro 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 de salud Micheladas El Caguamo Con nosotros Gracias Música Centro de salud Centro de salud ¡Suscríbete! Bueno, para mis grandes carnales que están en día de hoy presentes, vamos a invitarnos a bailar. ¡Agarre pareja! ¡Vamos a bailar! ¿Qué le parece uno de los temas que usted nos está solicitando? Y que con gusto le vamos a goblancar para la comisión organizadora. Para mi canal, la famosa Jessy Cindy América, Elma, el uno en la mafia de las duele de la gente, La Ribera Naya en Puebla esta noche, con la buena música de La Emigrante. ¡Gracias! Nos vemos el próximo veinti... creo que es veintiuno, veintidós, ahí en la zona sur, en Puebla. Para mi canal, El Meni, y su esposa Cris, para mi compadre, esta noche... Ah, para mi compadre, El Meni... ¿Ustedes son parejas? ¿Ustedes sí? Para mi compadre, El Meni, y el canal, mi canal y el Bubu, y los cachondos, y toda la combimanía. El Emigrante Latino. Vamos a complacer el tema que se llama No Me Engañes Loca. No Me Engañes Loca. No Me Engañes Loca. No Me Engañes Loca. México, Colombia, Unidos, 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 Unidos. Vamos a bailar. No Me Engañes Loca. No, no, no. No Me Engañes Loca. 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 No me engañes nunca No me engañes nunca Es lo único que pido No me engañes nunca Yo quiero estar contigo No me engañes nunca Es lo único que pido No me engañes nunca No me engañes nunca No me engañes nunca Y otra vez contigo Y otra vez contigo El emigrante latino bajo el ciclo El emigrante latino Desde el equipo de audio Iluminación de mi compadre Sonido ches, ches, ches El ritmo y sabor De hecho no la No me engañes nunca No me engañes nunca Oh, 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 oh Es lo único que pido Oh, 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 oh No me engañes nunca Oh, oh, oh No me engañes nunca Yo quiero estar contigo No me engañes nunca No me engañes nunca Oh, oh, oh Oh, oh, oh Es lo único que pido Oh, oh, oh No me engañes nunca No me engañes nunca Que pase por su memoria Es lo único que pido No me engañes nunca Yo quiero estar contigo No me engañes nunca Es lo único que pido ¡Oh, oh, oh, oh! No me engañes nunca Yo quiero estar contigo No me engañes nunca Es lo único que pido No me engañes nunca Yo quiero estar contigo No me engañes nunca Es lo único que pido No me engañes nunca No me engañes nunca No me engañes nunca Es lo único que pido No me engañes nunca No me engañes nunca ¿Es lo único que pido Es lo único que pido Es lo único que pido Es lo único que pido No me engañes nunca Pero no me engañes nunca Mentiroso En la gran serenata de nuestra virgencita de Guadalupe Vamos a presentarles hoy en la grabación para Emanuel Nima, César Gómez, Ronenso Chimba, Ángel, el famoso Cucho Eduardo Nieto y Alfredo Miranda, el famoso 77 y todos los cooperadores que se nos alcanzan a escuchar solicitamos su presencia Vamos a bailar el tema del emigrante El emigrante latino Lleva por nombre la cumbia La cumbia y largo Empieza el juego Cumbia y largo para ti Esta noche para que todos juntos bailen 11 Huejos 5, pueblo el día de hoy Vamos a bailar y dice Vamos a gozar y dice Así bonito, así bonito Bonito, 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 bonito El emigrante latino Vamos a gozar y dice Para mi canal vamos a vamos Desde Puebla Vamos a bailar y dice Siéntelo y disfruta el día de hoy En Queens, Nueva York El único y original DJ Ponky Y para todas las estrellas del éxito Báilale Ya se ve por la villa iluminada El emigrante latino Si No lo cobran recargo Vamos a bailar y escúchalo El emigrante latino Y muévelo, muévelo, muévelo Lo va a echar en el radio Que con Andrés Caro la villa iluminada En mi sueño es tambor Tambor, tambor Tambor, tambor Otra, vamos a echarlo de la moneda Que ahora viene la de El nuevo mambo de Puebla, eh Vamos a bailar y escúchalo Y Báilalo Ay, pero qué señor Y disfrútenlo Y disfrútenlo Y disfrútenlo Hola, mi gente, Lina, Cuarto Barrio, Bocantico, Puebla Mis compañeros, amigos de Ámcer Y todos ustedes, amigos Saludar sus especiales a ellos Este es mi emigrante latino Hoy venimos todos de señores, eh ¿Sí? Hasta parece que nos pusimos en cuento ¡Sí, señor! Y compadre de Salida Darce Igual camina a su casita, gracias Y para la voz joven Para el chaballón Son el chino pelin La gente con la viento y yo En mi chamele Así bonito para ti Miguel y Alfonso Rivera Esa noche en mi canal Le hemos vuelto con la insancción Acachándose Santa María en el Concuento Cuejocito, Puebla Y no hay nadie Y no se leen Ahorita la busco, compadre A veces toda la traigo A veces toda la traigo Porque se me murió la computadora Se llama la cumbia en algo Hoy Micheladas, el caguapo, su caguamito Escandalosas sueñas negras Allí en la barra Micheladas, pitubos, tequinas, povos Micheladas, el caguamo, centro de salud Centro de salud Micheladas, el caguamo Para todas las estrellas del éxito Y báilale Música sabrosita Todo el barrio Abragola, Chupimanda San Francisco, Catecumia Y la busco, mi compadre Rastro del Bobo Sanquique Y la gana de adornizar el viejo de hoy Potito, 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 potito Potito, potito, potito Potito, potito A los negros de la esquina A los negros de la esquina Vanacruja, Iterno Dj punky Todas las estrellas Estrellas del éxito Si señor Escuchalo Báilalo Siéntelo Tambores, tambores, tambores Tambores Sabrosos Ay, pero qué sabor Qué sabor Qué rica cumbia para mí Y para la voz joven de Nueva York Sonido chamele Y puro chamele De Miguel y Alfonso Rivera ¡Gosa! Ay, ay, ay ¡Buenané! 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 ¡Está loca, no te olvida! A mi perro oficial Mi hermosa, yo sé de verdad ¡Buenané! ¡Buenané! ¿Qué le gusta la comida? ¡Escúchalo! ¡Buenané! ¡Buenané! Último cachito Ya se va a la comida Con el hipócrita ¡Buenané! Últimas guitarritas ¡Fúntimaschas! ¡Y bailalo! Y dóssalo ¡Hoy! ¡Vamos a bailar, dice! ¡Vamos a gozar, dice! La cumbia, Hidalgo, esta noche Huejo, Tingo, Puebla, Cuarto Barrio Gracias a los cooperadores Para ti, niñito Con todos los cariños Chapulí y Jaime Modera Ya te rayaste, bubuci Y en la de Brindo por tu amor todavía Es que pasó una tragedia con la con Ponga, ¿para qué te cuento? Vuelta a ser la pared, ¿vale? Antes de ahí no se la podemos, ¿vale? No van a traerse ahí, me da más, ¿vale? Bueno, vamos a continuar Quiero dedicarle más música De una manera más que social a la gente belleza Y va a estar con nosotros todavía Quiero dedicarle a los temas Que bueno, pues de ese número yo se lo escuché Esta grabación yo se la escuché A uno de los grandes sonidos de Puebla Soy un lunático De nuestro amigo Cris Y hoy se va a dedicar a la gente de Guadalcico Esta grabación Porque usted ya bailó mucho Ya escuchó de todos los quince años En las bodas comunes Confirmaciones Esta despedida de soltera Esa rola que dice No puedo olvidar de la cumbia rosa De la misma agrupación Hoy yo le quiero dedicar Este tema que lleva por nombre En la cumbia cumbe Dedicado muy inesencial Para la gente bellísima De aquí de la cuarta sección El cuarto barrio Huevozingo Con su especial Los cooperadores Mi compadre Eduardo Lima César Gómez René Sochimba El cucho Eduardo Nieto Alfredo Minanda El setenta y siete Y todos los cooperadores Yo les voy a dedicar Este tema que lleva por nombre En la cumbia cumbe Para dedicarse Pero muy envención a usted Para que usted Baine y goce Y disfrute El migrante latino Vengan la cumbia Cumbe Cumbe Amante Del futuro Del futuro Amante Del futuro Vamos a bailar Se llama la cumbia Cumbe El migrante latino Bailamos esta noche Huevozingo Puebla La cumbia cumbe Amante Del Mami canal Las vamos a borrar El día de hoy Y toda mi carta El cuarto barrio Huevozingo El día de hoy Vamos a bailar Y dice Mami canal El men Y toda la comimanía Vamos a gris El día de hoy El migrante latino Amante Del El futuro Amante El futuro Amante Suelta la cumbia Escúchala El migrante latino Venga la cumbia Combe Salta la cumbia El migrante latino Suelta la cumbia Sabrosa La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia Siempre que va a gozar El comer El comer El comer Vamos a bailar La cumbia La cumbia Contigo 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 El migrante latino Vamos a bailar Sabroso Y sabroso Y dice, dice Siempre quiere bailar La cumbia La cumbia Siempre que va a gozar Siempre que va a gozar Contigo 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 El migrante latino Avantes Del futuro Avantes Del futuro Avantes Del futuro ¿Por qué no gozamos El migrante latino Viendo bailar La cumbia ¿Por qué no gozamos Llega el sabor Que rica Cumbia Dame General En el mismo sueño Cristal Es serio Es el chapo Cristal Listo El pacho Babalú Y el mamá Sabricha Contigo Migrante El mario Bragón La chupi Banda Sabras Soga Debe El famoso Cumbia Se cobra Cumbia Y se rafa Así en mosca Y en rasgado Que tiene Coltapido Wey 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 Ingrante latino Wey 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 Ingrante latino A los negros De la esquina De graso A los negros De la esquina De graso A los negros De la esquina Yo les traigo Este culpidón Siempre quiere bailar La cumbia La cumbia Siempre que va a gozar El cumbé El cumbé Siempre que va a bailar La cumbia La cumbia Al sonar el tambor El tambor El tambor Órale Órale Venga la cumbia Con B Con B Con B Chica Con B Grande Ay wey 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 Música Sabroncita El día de hoy Sabroso Que todo se mata Que todo se mata Puro Esta noche Mi compadre El sonido Yes, yes, yes Chester Y toda mi gente Lindo de su cuerpo técnico Gracias A su esposa Y toda su linda familia Que todo se mata El sonido Chester Que todo se mata Mi grande format Siempre quiere bailar La cumbia La cumbia Siempre que va a gozar El cumbé El cumbé Siempre que va a bailar La cumbia La cumbia Al sonarle el tambor, el tambor, el tambor Porque todos se matan pudiendo bailar la cumbia Porque todos se matan pudiendo vivir tranquilos Porque todos se matan Siempre quiere bailar la cumbia, la cumbia Siempre que va a gozar el cumbia, el cumbia Siempre que va a bailar la cumbia, la cumbia Música sabrosa le doy para migrar el santo y salones El cuantado casi guapos, el contigo migrante latino Benny Gris, Rolas Marlene, Dante Luis El contigo migrante Esa noche la cumbia cumbia Música Oye porque somos sinceros Con el barrio Obrega, San Joaquín, Bata, Cadepe Cukis, Papá, Luis, Oscar San Francisco, acá te cumple ya Con el barrio Obrega, contigo el que de hoy Música Contigo Cachito Que no bailar la cumbia Que no bailar la cumbia Todos se matan pudiendo vivir tranquilos Del barrio de San Antonio ¡Vuelta! Avantes del futuro Del futuro Avantes del futuro Avantes del futuro En el futuro El futuro Avantes del Emigrante latino Continuamos hoy a nuestros hoy ¡Vámonos como música! ¡Estamos por los edes! Escuchame Continuamos amigos nuestros Bueno vamos a continuar con la organización Javier Vérez, Héctor Lujo La gente que nos ha olvidado de la transmisión Un día de a sus parques Chico Rato vamos a ir allá Bueno vamos a la gente bellísima Que nos está pidiendo un mambo de pueblo Antes de hoy nos vamos a complacer Con todo gusto Bueno pues a esa gente linda Que está con nosotros hoy Bailando y gozando de los temas Que estamos enviándole A lo largo y ancho de esta gran noche Gracias a la comisión organizadora Que hizo posible nuestra participación Muchas gracias a toda esa banda Que bueno pues hizo posible nuestra participación Para saludar muy inesencial A Emanuel Lima, César Gómez, René Sochipa Alias El Cucho, mi compadre Para Eduardo Nieto y Alfredo Miranda Y el famoso setenta y siete Para toda la familia Lima, familia Gómez Familia Sochipa, familia Miranda Y toda la comisión Y bueno pues esta gran Gran y súper velada Esta gran serenata En honor a nuestra Virgencita de Guadalupe Por todos los cooperadores De El Cuarto Barrio y Cuejo Cingo Gracias por invitarnos Voy a dedicarle Otro de los temas sabrositos Que esta noche tenemos para usted Continuamos la sopa pocina Gracias Bueno vamos a ver Vamos a comenzar y vamos a mirar ese tema muy asociado para la gente hermosa que está con nosotros todavía El emigrante latino La famosa batidora Baila papi Vamos a bailar el grupo celeste El emigrante latino La batidora Esa noche para ti Baila papi Y baila papi El emigrante latino Vamos a bailar y dice Venga la comida, venga la comida Échale el sabor Celeste Uy, uy, uy no más, uy no más, uy no más Tenemos dos temas y ya nos vamos El emigrante latino Venga la batidora por aquí Esa noche Y esa noche Y esa noche, gracias Y baila papi Y baila papi Échale el sabor Vamos a bailar Vamos a lanzar El grupo celeste Vamos a bailar Vamos a bailar Y dice, 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 dice Esa noche Y la batidora Y la batidora Mami Y la batidora Mami Y la batidora Contigo Contigo Contigo, emigrante Contigo, emigrante Contigo, emigrante Contigo, emigrante Y la batidora Y la batidora Y la jera de la transmisión hoy Potito, 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 potito El grupo Uy, uy, uy no más ¿Qué nos baila más en la roca? Baila papi ¿Ya visten esos nuevos TikTok? ¿Ya visten esos TikTok nuevos? ¿Ya visten esos TikTok nuevos? ¿Ya? Organización Gérmenes Organización Gérmenes Para la gente de Puebla que nos ha acompañado hoy Somos especiales Esa noche Son la mafia de los verdes En Puebla Para la famosa UDG Con la gente de San Juan Y Bailigos a la famosa batidora Por allá Lucha por aquí Lucha por allá Lucha por acá El rumbo excelente Esta noche Esta noche el señor Leo Y todos sus hermanos Ya la pasan hasta en el radio La batidora Ya la ponen hasta en Hidalgo La batidora Así Señores Tenemos dos temas Ya nos vamos Los homenos nos vamos a casita Gracias Viene mi compadre Mi gran amigo Sonido Sonido Chester Oye que sabor Que rica Fungia Esta noche Esa noche Para la gente Desde Pueblita La Bella Goza 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 Música Música Sabrá Se tiene hoy Van a Luca Luchazo Pa' los negros De la esquina Dame la batidora Esta noche Para los famosos Tres metros La banda Los dos que llegaron Temprano Los amiguetes Desde Chelulito La Bella Siempre contigo Mi grande Pa' los negros De la esquina Por favor Uy 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 Baila papi Los famosos Gérmenes Si Y toda la gente La transmisión En el mismo Si señor La famosa Batidora Tenemos uno Baraguas Y ya nos vamos Al no Vibrio Tiene mi compadre Del sonido Sonido Chester Dame la batidora Dame la batidora Toda mi gente Del cuarto Mario Comisión organizadora Gracias Para mi canone El famoso Cucho El famoso Cucho Yeah Y toda la comisión Agraizadora Sabesito Sabesito Esa no la va Mi MC Para la comisión César Gómez Manuel Lima Mi compadre René Sonchipa Que hace famoso Mucho 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 Yeah El famoso El famoso 77 Y todos los cooperadores Ganamos Y les he meto Gracias Que nos vamos Gracias El famoso Cookies El famoso La famosa Voz Y la gente Sabre El disco KTP Sabroso Sabroso Esa no es que para ti Mueve Cuchico Mami Mueve Cuchico Mueve Cuchico Mami Mueve Cuchico Baila papi En honor a nuestra virgencita Mañana nos vemos San Jerónimo De Guanipa Mañana nos vemos Allá con toda una producción Me vengo gratis Amigos Nos vamos Gracias Tenemos un número más Y es el Mampo de Puebla Te quiero cantar Y hacerte un homenaje Hoy es tu santo día Y en de Guadalupe Te quiero cantar Y hacerte un homenaje Hoy es tu santo día Hoy en la serenata de Y te voy a rezar Un rosario madre Y te voy a rezar Un rosario madre mía Y en de Guadalupe Patrona del mexicano Quiero que me golpe Por todito mi pecado Y en de Guadalupe Patrona del mexicano Y en la serenata de Guadalupe Y en la serenata de Guadalupe Y en la serenata de Guadalupe Por todito mi pecado Y en la serenata de Guadalupe Y en la serenata de Guadalupe Y en la serenata de Guadalupe Con velas encendidas Yo veneraré tu altar Con velas encendidas Yo veneraré tu altar Dime que Guadalupe Dime que Guadalupe Que llevo en mi escapulario Dime que Guadalupe Amigos maestros Vamos a darle paso Al mambo de Puebla Y después de ese número Viene mi compadre Del sonido Chester Así que Vamos a dedicar ese tema Muy especial para la comisión Lo vamos a repetir Porque nos lo pidió la comisión Con todo cariño y gusto A ellos Para Manuel Lima César Gómez René Sochipa Eduardo Nieto Alfredo Miranda Y mi canal famoso 77 Para mi compadre El famoso Cucho Yea Y la gente que bueno Pues cooperó Para que hicieran En posible este magno evento En esta gran y super ocasión En honor a nuestra virgencita De Guadalupe Que bueno Pues agradece a Dios Nos ha dado un año más de vida Somos presentes En este once de diciembre Ya casi doce Buenos días Vamos a desearle Que usted se la siga pasando bonito Tenemos hoy a la barra Pórtese bonito Siga usted bailando Y divirtiéndose al máximo El día de hoy Agradeciendo enormemente A nuestra virgencita De Guadalupe Y a la comisión organizadora Muchísimas gracias Que nos invitaron En esta gran noche Y este es el nuevo mambo de Puebla Ay canijo En mi grande latino Se llama el nuevo mambo Mambo De Puebla Y este es el nuevo mambo de Puebla Ay canijo En mi grande latino Este es el nuevo mambo de Puebla De Puebla Esa noche El mambo de Puebla El mambo 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 de Puebla Con el emigrante En mi grande latino Para la comisión organizadora El día de hoy Del cuarto barrio Huejotzingo Gracias que nos invitaron Es mi grande latino Es mi grande latino Salta la cumbre En el mambo de Puebla Y dice Vamos a bailar Vamos a bailar Y dice Pa' la gente La Ribera Araña Voy a hablar Verde de Puebla Voy a hablar En la conota Voy a hablar En el alto Voy a hablar Allá en Xunaca Voy a hablar En la 10 de mayo Voy a hablar Allá en mi casa Voy a hablar En la Chibotla Voy a hablar Esta noche Es muy especial Para mi salsa Y yo quiero un mil saludo Con Bruce del Sador Vamos a Chibito Mix La gente Está para los que veo De la emisión en vivo Toda mi gente De Florería Relata Contigo mi grande Puebla Y ahora reportamos El famoso agüero Titán y Mirna Y pármula El pollo Le vamos a tres metros Que se le va a hablar La comisión organizadora Que nos invitó Gracias El día de hoy Con pole, pole, pole Para ti enfermero Mi salve Hermana Y yo se encuentra Esta noche Nos ha convencido Con Gisela Martínez Vamos a los botellitos Somos Gisela Y yo se le voy a hablar Aquí Venga la comisión A Chibito Venga la comisión A Chibito La música sabrosa Esta loca no te olvida Me gusta el mambo Me gusta el mambo Pero el me crezco Me hablar Aquí en Cholona Me hablar En Tlaxcalita Me hablar En Huejo Sí señor Me hablar En San Martín Me hablar Ahí en Izúcar Me hablar En todo Puebla Me hablar Suena la convivencia Oye Oye que sabrosa El mambo Me hablar Ahí en Cuenconción Me hablar En Cuatro Baños Me hablar En San Felipe Me hablar Esa noche Va la famosa Vane Monales Me hablar Y la jeta Atlixco Me hablar Va para el barrio Friado Chopibanda De San Francisco Acá tengo Mi famosa Mujiz Me va la famosa Mujiz Y lo contigo Viene Puro Mujizco Oye 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 Viene mi compara El sonido Chéselo Tenemos la chela Los famos Hasta Cucumos Centro de salud Centro de salud Y cheladas El caguamo Y su caguamito Escandaloso Suena Megras El miguelito Tienquizongo Contigo Migrante Oye Venga La jubianese Esa noche El mambo de Puebla Para la comisión Gracias Mi compadre Escucho Yes Está la gente En Guernobanio Emanuel Lima René Sochipa ¿Ese escucho Yes César Gómez Allí en Atlixco Allí en mi casa Cholulita Allí en mi casa Allí en mi casa Allí en mi coches Cholulita Enlanta Miedo Alfredo Mirada Vamos desde el inciente Y todos los cooperadores Que hicieron posible Gracias Ya no vamos Gracias El mambo de Puebla Mañana nos vemos San Jerónimo Tejuanipa Me gusta el mambo Yablar Allí en Atlixco Yablar San Jerónimo Tejuanipa Aquí pegando Echando una escalita Yablar Allí nos vemos A producción Yablar En centrada Completamente gratis Yablar Mañana 12 Al rato 12 Yablar Los temas que usted nos ha solicitado Muchísimas gracias amigos nuestros Vamos a dejarlos en buenas manos Mi gran amigo Salido Chester Veo de los equipos de audio Iluminación Y video Señoras y señores Brina de asbat Like a pum 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 Aguantame compadito Si no para que me digas Cual otra El bombo en maracas Ya no viene por ahí La comisión se nos dedica A algún otro tema Que gusten Por ahí la comisión 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 Aquí cabina Se toma la presencia La comisión Ya no viene la del bombo En maracas Si nos alcanza La comisión Y si no Veníamos con el sonido Chester A ver Que nos indiquen Por favorcito Por favorcito No Buenos años Se acerca para su micrófono Se nos alcanza A escuchar la comisión Ya no viene la del bombo Y maracas Si gustan Algún otro tema Que tengamos a la mano Con gusto Se lo complacemos Antes de irnos Así que Para que no digan Si Porque si no La godina No 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 Así que Ya no viene el tema De bombo y maracas Si gusta algún otro Ay mira Ahí está la de la morena Vamos a poner La de la morena Ya está Las tuve Busque y busque Y no pareció La de la morena Eh no Así Ya le iba a tocar A mi compadre Chester Le iban a tocar Dos canciones Ya nada más Le van a tocar No Tres canciones Ya nada más Le van a tocar Dos Si ahorita Si me he hecho otra Ya nada más Le va a tocar una Así que Ya le conviene más Ya si me vienen a pedir Ya nada más Le tocan cero Sale Vamos a complacerla De monena Porque Allá andan Allá andan Nos de la taquería Que nos la pidieron Y con gusto Yo se la voy a complacer Si Nos descansa Escuchar la comisión Y gustan algunos de los temas Que no se ve Bombo y maracas Con gusto se le enviamos Sale 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 Vamos a complacer Monena Vamos a complacerle La va a bailar Y vámonos a bailar Se llama la monena Los celitos Vamos a bailar Venga monena Para ti Morena Sé que te estoy haciendo daño Que estoy matándote de pena El papá sacuera Pero es que sigo encadenando A ese recuerdo que no deja No deje en paz mi corazón No puedo olvidarla No, no Y no, no Por más que busco solución No puedo olvidarla No, no Y no, no Ay Estate quieto Morena Bajo tu abrigo que no estaba Cortar de golpe su cariño Ay Morena Perdóname si te lastimo Pero es mejor a que te mientas Escúchalo Olvídame, busca otro amor No puedo olvidarla No, no No he podido Por más que busco solución No puedo olvidarla No, no No he podido No Ay Es que no puedo No puedo Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no No, no No, no Morena Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Pues solo te rompo el corazón Morena Morena Es que no puedo olvidarla Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no, no Morena Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Pues solo te rompo el corazón Morena 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 Ya sigue dentro Pa' tu cuarto, voy dentro de mí, y no la puedo remediar, ella sigue dentro, no quieres salir, no, yo no lo puedo evitar, ahí, es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no, 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 morena, morena. Y para que te lastimo, no tiene sentido, busco otro cariño, aquí echando la mano, morena, morena, es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no, 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 morena, morena. Y para que te lastimo, no tiene sentido, busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón, morena. Se llama la morena, morena, es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no pienso olvidarla, no, 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 no. Morena, es que no puedo olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla Morena, y para que te lastimo, no tiene sentido, pues con otro cariño, pues solo te rompo el corazón Morena, Morena Ella sigue dentro, muy dentro de mi, y no la puedo remediar Ella sigue dentro, no quieres salir, no yo no lo puedo evitar Esa noja no te olvida Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla Morena, y para que te lastimo, no tiene sentido, pues con otro cariño, pues solo te rompo el corazón Morena, es que no puedo olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla Morena Morena, y para que te lastimo, no tiene sentido, pues con otro cariño, pues solo te rompo el corazón Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla Morena, no quiero olvidarla, no quiero olvidarla, no quiero olvidarla Morena El sonido, para que te lastimo, para que te lastimo, no tiene sentido, pues con otro cariño, pues con otro cariño, pues solo te rompo el corazón Morena Morena Ella sigue dentro, muy dentro de mi Y no la puedo remediar Y no la puedo remediar Ella sigue dentro, no quiere salir No, yo no lo puedo evitar Ahí Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla No, 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 no Morena Morena Y para que te lastimo, no tiene sentido, pues con otro cariño, pues solo te rompo el corazón Morena Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla No, no, no Morena Ya lo vamos, gracias Morena Y para que te lastimo, no tiene sentido, pues con otro cariño, pues solo te rompo el corazón Morena 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 Bueno, pero vamos a parla dos veces, todo bien, ¿no? Gracias a mis grandes amigos, se nos invitaron hoy de Cuarto Barrio, muchas gracias, vámonos a casa Con ustedes el sonido Chester Estérico Chester, Chester hace cancilla